Solidaridad por Colombia Hola, soy Amelia Caro y hago parte del programa Jóvenes Becados de Naturbay. Hola, soy Daniela Coy y soy parte del programa Escuela de Participación Juvenil. En esta ocasión queremos hacernos partícipes en el marco de la caminata virtual de la Fundación Solidaridad por Colombia 2020. Con nuestra agrupación musical Mulata Tambor, conformada por mujeres de San Pelayo, Montería y Arboletes, quienes interpretamos música tradicional del Caribe colombiano. A continuación queremos dejarles un poco de lo que hacemos, un poco de bailes cantados como los hornos bullereñes y también puña de gaita corta. Para que desde casa sintamos orgullo de ser solidarios y nos unamos en fuerza y solidaridad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dígale tú, repica estos tueros, te amará atención. Ay, si te vas, que te vaya bien, si te vas no vuelvas, no te quiero ver. Déjame tranquila, fíjate lo que haces, muevo la cadera, sobre el tambor, hasta que yo te pase. Ay, si te vas, que te vaya bien, si te vas no vuelvas, no te quiero ver. Ay, si te vas, que te vaya bien, si te vas no vuelvas, no te quiero ver. Ay, si te vas, que te vaya bien. No te quiero ver.